Aplaudiendo a todo el mundo La chica se la rueda, los hombres en el centro Porque ellos se preparan para comenzar a actuar Después las chicas gritan, diciéndoles a todos Prendita por prendita, se la van a quitar Quiero que tú te quites la camisa Quiero que tú te quites la camisa Despacito que tú te quites la camisa Despacito que tú te quites la camisa Quiero que tú te bajes el pantalón Despacito que tú te bajes el pantalón Despacito que tú te bajes el pantalón Y empiezo la media, y empiezo la media Y empiezo la media, y empiezo la media No pares, y empiezo la media Y empiezo la media, y empiezo la media Y empiezo la media, no pares Rojo, rojo, rojo Más Vaya, vaya, huachinando Los chicos en la rueda Las chicas en el centro Porque ellas se preparan para comenzar a actuar Después los chicos gritan, diciéndoles a todas Prendita por prendita, se la van a quitar Quiero que tú te quites la blusita Quiero que tú te quites la blusita Despacito que tú te quites la blusita Despacito que tú te quites la blusita Quiero que tú te bajes la faldita Quiero que tú te bajes la faldita Despacito que tú te bajes la faldita Despacito que tú te bajes la faldita Y empiezo la media Y empiezo la media Y empiezo la media Y empiezo la media No pares Vaya, vaya, Cate Macú Las chicas en la rueda Los hombres en el centro Porque ellos se preparan para comenzar a actuar Después las chicas gritan, diciéndoles a todos Prendita por prendita, se la van a quitar Quiero que tú te quites la camisa Quiero que tú te quites la camisa Despacito que tú te quites la camisa Despacito que tú te quites la camisa Quiero que tú te bajes el pantalón Quiero que tú te bajes el pantalón Despacito que tú te bajes el pantalón Despacito que tú te bajes el pantalón Y empiezo la media, y empiezo la media Y empiezo la media, y empiezo la media No pares, empiezo la media Y empiezo la media, y empiezo la media Y empiezo la media, no pares Gracias por ver el video.